Fue asaltado el exjugador de fútbol, Cristian Sermatén. Javi, ¿qué más se sabe? Sí, vamos a traducir un poquitito lo que contaba Leo a propósito de esto, por el problema técnico. Él lo que contaba es que, a ver, el robo a Sermatén es el entrenador de la reserva de Argentinos Juniors, exjugador de fútbol también. Un descuido, un descuido de esos que cualquiera de nosotros podemos tener, o esas cosas de, tal vez, uno va a salir, abre la puerta, se olvidó algo, va hasta la cocina porque se lo olvidó y lo vuelve. Bueno, muchos delincuentes que también van por los barrios tocando puertas, empujando a ver los picaportes, abriendo los picaportes, a ver si se abren esas puertas y esto es lo que ha pasado justamente con las familias Sermatén. Estaban adentro de la vivienda. Cuando entraron los delincuentes a robar, les robaron, les hicieron pasar un mal momento, por suerte no los golpearon, se llevaron también el automóvil. Esto ocurrió ahí en Maipú, el 500, donde está Leo Doy. Seguimos reconstruyendo y recorriendo ahí la zona, Leo. Contanos, ahora sí te vamos a escuchar bien. Bien, a ver, ahí sí, si nos escuchamos bien. Perfecto. Les contaba, una modalidad que se viene dando, estos delincuentes que prueban puerta a puerta, llegaron al 544, donde vive Cristian. Encontraron la puerta que recién había salido uno de los hijos, había quedado sin la traba, pero se la rebuscaron para poder abrirla, ingresar y llegaron adentro del domicilio donde estaba la hija, la esposa y él. Y allí fue sorprendido por estos delincuentes. Eran las dos de la tarde, era una hora bien temprano, a plena luz del día, como generalmente lo decimos. Y tres delincuentes que, bueno, empezaron a robarle, a recorrer la casa y el estado de la odisea que vivió Cristian, como les contábamos, aquí dentro de su casa, con todo lo que significa eso, que te entren a tu domicilio, que te revisen, con todo el nivel de violencia que eso implica. Cristian, bueno, gracias por recibirnos, por, en este momento, que imagino con toda la carga que estás a partir de lo que pasó. Contanos vos, bueno, ¿cómo lo viviste? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, sí, un poco como lo cuentan ustedes. Pues, la verdad que es un momento horrible, que te invadan tu casa, que tengas la familia. Es tiempo donde pensás que nunca lo vas a pasar, pero tenemos que resignarnos con que estamos bien, que la familia se encuentra bien de salud, que no nos han golpeado, y aprender a convivir con esto, lamentablemente. Cristian, ¿cómo fue el momento, la situación que te sorprenden dentro de tu casa, que entran estos tres delincuentes, que entran armados? Sí, bueno, fue, la verdad que fue cosas de cinco minutos. Justo mi hijo había salido, y nosotros atrás de él también salíamos, teníamos que hacer cosas que hacer, como hace una familia normal, donde íbamos a ir a comprarle algunas cosas. Y, bueno, en el cinterín, como tenemos que salir, la verdad que no hemos dado dos vueltas de llave, porque salíamos a los cinco minutos, y de repente, cuando, bueno, nos movemos para poder salir, escuchamos ruido en la puerta, que es la principal, la de madera. Y, bueno, pensándonos que nuestro hijo había vuelto, nos imaginamos eso, eso, y cuando abren la puerta, no era así. Aparecieron tres hombres, bueno, a los gritos, que ya estaban adentro, y bueno, ya empezó todo, ¿no? Nos tiraron al piso, me tiraron al piso a mí con mi hija en la cocina, y a los segundos se llevaron a mi mujer a la planta alta, pidiendo cosas de valor, pidiendo plata, es lo primero que hacen, y, bueno, todo le conlleva al trato que pueden hacer esa clase de gente. Bien, aquí ya Facu los está escuchando, Cristian. Sí, Cristian, Facundo Pastor te saluda, ¿cómo te va? Un abrazo grande, lamentamos lo que tuviste que vivir, ¿crees que de alguna manera hubo algún grado de inteligencia previa? ¿Te venían siguiendo? ¿Venían viendo los movimientos de la casa? ¿O fue al voleo? Hola, Facundo, ¿cómo estás? Buen día. Mirá, por lo pronto uno piensa que por ahí sí, lo tenían medio planificado, pero después viendo las cámaras de una vecina acá que nos ha dado la cámara para poder mirarlas, venían tanteando, venían tanteando dos casas antes de la mía, en la cual uno quisieron poder entrar y no pudieron, y evidentemente cuando llegaron a la mía encontraron esa situación de la puerta abierta. En realidad sin dar llave, estaban cerradas y tantearon, se fueron, volvieron, y ahí en un auto blanco se bajaron tres y entraron. Por eso digo que por ahí fue al azar donde han podido encontrar... ¿Tenían, Cristian, un apoyo externo, gente que se había quedado en otros autos, o era solamente el chofer de ese vehículo? No, no, porque una vez que pasa todo, en las cámaras mismas había un auto blanco donde lo estabas esperando y tres donde entraron a mi casa. Claro. Pero bueno, me tocó a mí, lamentablemente, como le podía haber tocado a cualquier vecino. Cristian, una vez adentro, ¿se dieron cuenta? Digo, no sé si vos por ahí tenés fotos o cuadros, que vos serás Cristian Sermatén, de tu trayectoria en el fútbol. ¿Te dijeron algo de eso? No, no sé si se han dado... Me dijeron algo del fútbol, me dice, vos sos técnico, y después me dijeron, vos creo que jugás y tenés plata, dame plata. Evidentemente dije que no. Pero bueno, como tengo recuerdos y cosas adentro de mi casa, se habrán dado cuenta, pero no sé si se dieron cuenta quién era. Claro. Pero sí que estaba relacionado al fútbol. Claro. Pero bueno, ya está. Nos resignamos a que, por suerte, la familia está bien. Te pregunto, Cristian, ¿te llamó alguien? Te llamó, no sé, el intendente de la zona, que eso es la matanza, te llamó Spinoza, te llamó alguien de provincia. ¿Alguien se comunicó con vos? No, 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 no. Sí, la verdad es que cuando pudimos salir que todo pasó, hemos llamado al 9-11 y la policía ha actuado inmediatamente. Por eso eso también quiero resaltarlo, porque no siempre todo lo es malo, y también la fiscal se acercó, y ahora con todo el procedimiento de poder encontrar la camioneta también, y bueno, después las cosas de valor, eso queda en un segundo plano. Lamentablemente tenemos que tratar de poder resignarnos y siempre decir lo mismo, que no me pase a mí, le habrá pasado a mucha gente, decir, bueno, estamos bien, podemos contarlo. Al cual, Cristian. Y tendría que ser todo natural, ¿no?, de poder vivir en paz. Exacto. Cristian, soy Javier Díaz. Te quiero hacer dos preguntas. Una, porque ayer vos decías, estuvo la fiscal, Laura Capra, estuvo la policía, tomaron rastros. Hay rastros que levantaron, rastros de marcas, de huellas, y demás también para tratar de cotejarlas. Pero lo otro que te quería preguntar, la puerta, ¿ustedes, la puerta estaba cerrada o estaba entornada? ¿Viste cómo va apoyada? No, las puertas estaban cerradas. Bien. Estaban cerradas, pero ninguna de las dos sin dos vueltas de llaves. Porque ya te digo, fue un... Ese detalle que uno dice, no va a pasar, no va a pasar, y que justamente nosotros íbamos a salir a hacer nuestras cosas, y en ese detalle, en ese momento pasó lo que tenía que pasar. Bueno, digo... Pero bueno... Digo, ¿sabes por qué? Estamos viviendo... Sí. Para tener en cuenta esto que le pasó a Cristian, que todos nos confiamos, digo, porque a todos nos pasa, ¿no? Es que le pasó a Cristian y a algunos y nadie más. Y nos confiamos y decimos, bueno, en total estoy acá adentro, no cierro con llave, ¿no? Y la dejás, obviamente, trabada, pero estos tipos, lo que siguen haciendo, y no estoy avivando delincuentes, porque los delincuentes lo saben, los que no lo saben somos, o son, es mucha gente, que utilizan plásticos de botellas, antes se utilizaba de radiografía, se hacían un corte, y meten en la endija donde está justamente el pestillo. Como no tiene traba, como no tiene la cerradura puesta, el pestillo cede y la puerta se abre. Eso es lo que deben haber hecho, más allá de probarlo con las manos, Cristian. Sí, tal cual, sí, pensamos exactamente lo mismo. Si no, si están las dos vueltas de llave, no se puede abrir. Pero es como decís vos, nunca te pensás que vas a pasar ese momento. Tal cual, tal cual. Pero bueno, tenemos que estar pensando en cada detalle para que no nos pase nada, ¿no? Y es una locura donde estamos viviendo mal. Seguro. Y en todo momento estamos pensando en que nos va a pasar algo. Y me quedo, Cristian, con esa... Lamentablemente es una locura. Con esa resignación, ¿no? De tener que vivir de esa manera. Te mandamos un abrazo grande. El ambiente del fútbol te aprecia mucho, te recordamos mucho como jugador, te hemos disfrutado allí en las canchas. Así que, como dijiste vos, que quede en un segundo plano y que se pueda empezar a vivir, digo lo material, ¿no? Y que se pueda empezar a vivir un poco mejor, Cristian. Bueno, les agradezco mucho. Les agradezco mucho y bueno, todo esto espero que sirva para que, no solo a mí, sino a toda la gente que pueda vivir un poquito mejor. Es el deseo de todos. Seguro. Un abrazo grande, Cristian. Gracias. Gracias, Leo, en el lugar. Ya volvemos.